Otro punto de inflexión, otra vuelta de tuerca Apenas nos dejan opción, una puerta abierta Otro pulso al corazón, una nueva reyerta Obrigan sin dilación a que estemos despiertos, siempre alerta Indícame por favor, cuál es la salida a tanta mentira No demos nada por hecho, y muéstrame sin pudor ¿Qué tipo de herida justificaría este abismo que aumenta? Sin razón, entre los dos, sin compasión Otra absurda situación, otra vía muerta En lugar de privarnos de luz, debería dar fuerza Otra oxidada canción, otra causa encubierta Apenas nos da opción a pensar que lo lejos pueda estar cerca Indícame por favor, cuál es la salida a tanta mentira No demos nada por hecho, y muéstrame sin pudor ¿Qué tipo de herida justificaría este abismo que aumenta? Sin razón, entre los dos, sin compasión ¡Apensión! Indícame por favor cuál es la salida a tanta mentira No demos nada por hecho y muéstrame sin pudor El tipo de herida justificaría este abismo que aumenta sin randón El tipo de herida justificaría este abismo